José Luis Tamayo nació el 29 de julio de 1858 en Chanduye, Ecuador y murió el 7 de julio de 1947 en Guayaquil a sus 88 años de edad. Tuvo otros cargos públicos como secretario de la Cámara de Comercio, diputado de Esmeraldas y presidente del Senado por el Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1920 hasta el 31 de agosto de 1924. Hechos importantes en su mandato ocurrió a masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922 y la represión a los indígenas sublevados en la hacienda de Lid el 13 de noviembre de 1923 fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana.